Hola, muy buen día a todos en América. Buena tarde a quienes nos hacen el favor de vernos en Europa. Mi nombre es Juan Antonio Castillo, para quienes no me conocen, también conocido como HatchWate. Y el día de hoy vamos a hablar de metodologías efectivas de logging con la biblioteca HatchLog. En la diapositiva pueden encontrar mi información de contacto. Y vamos a ver de manera rápida la agenda del día de hoy, en donde vamos a hacer una breve introducción a la biblioteca. Vamos a hablar de por qué es bueno escribir logs y cómo mi equipo se beneficia si mi aplicación deja logs. También vamos a hablar de cómo integrar HatchLog en mi proyecto o en mis proyectos. Y vamos a hablar del uso de HatchLog desde lo más básico hasta temas, digamos, un poco avanzados, como niveles de log y filtro por niveles, tópicos de log y filtro por niveles por tópico. Vamos a hablar de las opciones para mejorar el desempeño. En el caso de que pongamos logs en una aplicación de misión crítica, probablemente querramos tomarnos la molestia de ver este tipo de cosas para mantener el desempeño más óptimo de nuestros procesos. También vamos a hablar de cómo llevar el log a múltiples destinos y lo que está por venir en los próximos releases de la biblioteca. Entonces vamos a comenzar con hacer una breve introducción a HatchLog y en realidad al mundo de los logs en general. Y comenzamos haciéndonos la pregunta, ¿por qué escribir logs? Creo que para personas que tienen bastante experiencia en el mundo de la informática pues se habrán dado cuenta que tener una traza de las operaciones diría que casi de cualquier tipo de aplicación en algún momento nos puede llegar a salvar el día. Incluso en aplicaciones de escritorio en donde eventualmente se ejecutan procesos en batch o algunas operaciones que tienden, por ejemplo, a fallar y para las cuales tener un log nos puede ayudar a encontrar cuáles son los errores que han ocurrido durante la ejecución de estas aplicaciones y a pensar posibles soluciones para poder superar estos errores. Con HatchLog, que es una biblioteca escrita 100% en Pascal para escribir logs podemos hacer esto de manera fácil, flexible y estable con un mínimo impacto en el desempeño lo cual nos permite, en cosa de minutos, como vamos a observar un poco más adelante estar escribiendo logs incluso a múltiples destinos con pocas líneas de código. No digamos si las aplicaciones que realizamos son servidores por ejemplo, servidores de aplicaciones o servidores web o servidores de alguna otra naturaleza puede ser de servicios que están en la web actualmente o microservicios, cosas que están de moda ahora pero también puede ser procesos que corren de manera automática en equipos a nivel de usuario, por ejemplo todas estas aplicaciones es prácticamente obligatorio dejar una traza, eso nos va a permitir a nosotros directamente en el equipo de desarrollo pero principalmente a los equipos de soporte y operaciones poder hacer un seguimiento de cómo se han estado ejecutando estos diferentes servidores o estas diferentes aplicaciones y es el estándar de la industria realmente los logs lo que nos permite también establecer procesos de monitoreo sobre las aplicaciones y aquí estamos hablando ya de cómo mi equipo de trabajo se beneficia de una aplicación que escribe logs al final está el desarrollo en donde los logs nos pueden ayudar a realizar un tipo de depuración de las aplicaciones a veces nos ocurre por ejemplo que hay errores que no se pueden reproducir en entornos de desarrollo o en entornos de prueba y solamente los observamos en entornos de producción y en ese caso podemos preparar logs hacer la programación para que tratar de encontrar información de depuración digamos o dejar información de depuración dentro de la traza del programa que nos puede ayudar a encontrar el origen de esos problemas yo he hecho esto en varias ocasiones la verdad con resultados muy efectivos además está el área de soporte que se puede beneficiar de estos logs porque al momento de una llamada a decir mire tengo este error en la aplicación pueden pedir el log de la aplicación o del servidor y en base a eso dependiendo de la traza pues comenzar a entender cuál es el problema e incluso solucionarlo y está en el día a día de la aplicación el personal de operaciones y el establecimiento de monitoreo sobre las aplicaciones y sistemas de alerta que ya existen que son estándar también de la industria que funcionan por ejemplo a través de Syslog que van a permitir que al momento de haber condiciones especiales dentro de las aplicaciones que nosotros mismos definimos y que nosotros mismos programamos pueden generar alertas hacia las personas responsables por ejemplo de aplicaciones 24-7 que están funcionando continuamente para que la persona que está de llamada al momento de ocurrir un error obtenga una notificación de manera inmediata una alerta que permita saber que la aplicación está pasando por un problema y conectarse para resolverlo en el menor tiempo posible vamos a ver entonces cómo integrar HatchLog a mi proyecto lo primero que vamos a hacer es descargar o enlazar los fuentes la dirección de GitHub está aquí en esta diapositiva a la vista allí pueden obtener la dirección para descargarlo tanto con Git o con los clientes de GitHub o con Subversion en donde podemos enlazarlo ya con nuestro propio proyecto o podemos descargarlo a una ruta común dentro de nuestro equipo y configurar dentro de nuestros proyectos la ruta de búsqueda para tener accesibles estos archivos en nuestros diferentes proyectos vamos a ver ahora entonces cómo se utiliza HatchLog y para ello pues vamos a iniciar como no haciendo un pequeño hola mundo vamos entonces a nuestro Delfin y voy a hacer un nuevo proyecto muy sencillo voy a colocar un botón para generar manualmente un blog y en mi proyecto voy a configurar acá los search paths la ruta donde tengo el código fuente de HatchLog y voy a incluir en la cláusula de uses de mi proyecto la unidad HatchLog Auto y la unidad HatchLog MGR ya con esto cuando presione el botón 1 voy a simplemente escribir al log la frase hola mundo vamos a guardar este proyecto en la cláusula y lo voy a ejecutar acá y lo voy a ejecutar un momento de ejecutarlo presiono presiono el botón y vamos a visitar ahora la carpeta program data log que es la carpeta en donde el log queda por defecto ya vamos a ver más adelante como tenemos control sobre sobre esa carpeta y vamos a ver que tengo el archivo hola mundo log punto log que al momento de hacerle doble clic me muestra la la traza que hasta este momento ha dejado este programa voy a ver que cada entrada de esta traza se compone de la fecha y hora con precisión de hasta milisegundos de el momento en el que se produjo este este mensaje este registro en el log este es un número hexadecimal que me da el identificador del hilo dentro de mi aplicación que generó este mensaje esto es debido a que la biblioteca HatchLock tiene soporte para aplicaciones multi hilos este es el tipo de mensaje que se generó y este es el contenido del mensaje una aplicación de en producción generalmente va a a dejar diferentes tipos de mensajes dependiendo de digamos si se está ejecutando un proceso podríamos tener el típicos mensajes de traza por ejemplo que nos va dejando registro de las diferentes acciones que realiza el proceso se me ocurre decir por ejemplo conectando a base de datos consultando la tabla principal interpretando un archivo de entrada actualizando información finalmente confirmando la información en la en la base de datos y si ocurriera algún error dentro de estas operaciones pues nos va a dejar una una traza de dicho error ya vamos a a ver más a detalle el el funcionamiento de esto pero digamos que la la forma básica y como ven integramos en bien poco tiempo a la biblioteca a nuestro proyecto y estamos ya escribiendo información en el registro de la aplicación avanzando con nuestra agenda entonces vamos a hablar ahora un poco de niveles de log y filtro por niveles y para eso voy a volver a mi proyecto en en delphi y voy a poner un poco más de atención al momento de invocar a los métodos de log que inician con la palabra log me voy a dar cuenta que tengo diría yo métodos con nombre log y diferentes apellidos por ejemplo tenemos log emergency log alert log critical log error log warning log notice log info log debug y log debug verbos estos son los diferentes niveles delog y hatch log está diseñado acá para mantener una equivalencia con syslog que es un estándar de la industria principalmente en linux y en android y estos son los niveles de severidad definidos en syslog y al final nos permiten manejar digamos una aplicación que deje diferentes mensajes dependiendo del nivel de severidad o del nivel de alerta digamos que vamos a tener con este mensaje o el significado del mensaje y nos permite no solo dejar mensajes de diferentes niveles sino también establecer a nivel de aplicación filtros por esos niveles entonces vamos a ver por ejemplo que al momento de haber un error por ejemplo estamos hablando de una aplicación que no puede conectarse a a la a la base de datos de pronto vamos a a dejar un mensaje de nivel crítico en donde vamos a decir no hay conexión a la a la base de datos y probablemente la la ruta de la base de datos verdad aquí aquí pues vamos a por decir algo verdad y vamos a ver por ejemplo que podemos también dejar simplemente un mensaje de error un log de nivel error quizás una descripción del error verdad de manera que cuando ejecutamos la la aplicación vamos a regresar a ver el log y vamos a ver ahora que tenemos diferentes niveles en el en el registro pero no solo eso sino que voy a poner otro botón en tiempo de ejecución yo puedo decidir qué mensajes voy a permitir que se o a dejar digamos que lleguen al archivo y qué mensajes aunque se generen van a ser ignorados durante la ejecución del la aplicación y es que vamos a ver que una vez ya tenemos una aplicación que genera logs verdad que es mucho mejor que una aplicación que no genera logs el siguiente problema con el que nos vamos a encontrar es que hay ocasiones en el que la cantidad de logs que una aplicación está generando es muy alta y es más fácil perderse en ese mar de información que resultamos en una situación bastante similar a no haber tenido ninguna ninguna información entonces en una aplicación que está en producción por ejemplo usualmente y acá vamos a a establecer el nivel de de filtrado de esta de esta propiedad que se llama log level que si vemos es de tipo tlog level y aquí voy a agregar la unidad hatchlock classes al uses para tener visibilidad de este tipo y por ejemplo le voy a poner que solamente quiero ver a de warnings hacia arriba y así es como funciona el filtro digamos si yo lo establezco un warning en el en el archivo de log me va a aparecer todo lo que sea warning error critical alert o emergency pero no me va a aparecer ni notice ni info ni debug si yo estableciera el el nivel de log a critical solamente va a aparecer critical alert y emergency lo usual en una aplicación que está en producción es dejarlo en nivel notice o warning es es lo lo más común y solamente cuando hay alguna ocasión especial en donde nos interesa de verdad generar una mayor cantidad de log porque estamos quizás diagnosticando un problema o dando seguimiento más detallado a alguna operación que hizo el sistema lo vamos a poner en en los niveles de notice info o o debug ¿verdad? entonces por el momento yo lo voy a dejar en warning en este botón a ver vamos a a a poner acá y vamos a poner otro par de botones acá en uno lo vamos a poner en debug y en otro lo vamos a poner por ejemplo en critical y vamos a ir generando eventos nuevos para estos botones nuevos este es debug y este es critical y simplemente voy a poner yo acá un par de llamadas más por ejemplo un notice y voy a poner un y vamos a ver ahora ejecutando nuestra aplicación solo voy a limpiar el archivo de log y vamos a ver como si lo pongo en warning al momento voy a regresar a mi archivo solamente voy a ver el error crítico digamos el mensaje crítico el error y emergency voy a volver a limpiar y ahora lo voy a poner en debug y al momento de volver ahora si me dejó todos los los mensajes que la aplicación está generando se podrán imaginar también que esto ayuda también en el desempeño en el sentido de que tener una aplicación que va generando mensaje por mensaje de log pues es algo que tiene un determinado costo en la operación aquí podemos ver que más o menos toma un milisegundo en promedio el escribir cada mensaje en el archivo y esto es porque de la forma en la que lo estamos haciendo acá el mensaje para escribir cada mensaje se abre el archivo se escribe el mensaje y se vuelve a cerrar y esas son operaciones la apertura y el cierre de archivo que tienden a ser un poco costosas verdad pero pues esta característica nos permite entonces en una vez como les comentaba ya tenemos una serie de mensajes en nuestra aplicación pues ya en los entornos productivos filtrar la cantidad de mensajes que va a ir dejando nuestra aplicación para no solo evitar llenar discos por ejemplo que hay otros otros controles aquí para que no ocurra sino que generar una gran cantidad de información que en realidad termina no siendo necesariamente útil sobre todo la información que haya de 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 verdad que muchas veces se le puede agregar a la aplicación vamos a volver entonces a nuestra agenda ya vimos el los niveles ahora vamos a ir un paso más adelante y vamos a hablar un poco de tópicos de log esta es otra característica de 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 hatch log yo diría que por acá comienzan a ser características avanzadas y que no necesariamente encontramos en todas las bibliotecas de log y esto es para nuevamente poder fragmentar la el el log digamos obtener un una micro administración más fina de la información que va a quedar en los archivos de log y es que hatch log es una biblioteca que nos permite tener diferentes tópicos de log y para cada uno de los tópicos de log podemos manejar el filtro que ya vimos por niveles pero por cada uno de los diferentes tópicos que hemos definido en el log y para eso no vamos a continuar haciendo aplicaciones sino que vamos a revisar algunos de los demos que vienen con la biblioteca entonces voy a ir a mi carpeta de demos y voy a ir a la carpeta topics and levels y voy a abrir este demo si reviso el código rápidamente voy a ver que hay una rutina que genera una cierta cantidad de mensajes de log y recibe como parámetro un tópico y lo que hace es generar los mensajes de log pero ahora pasando este valor del tópico como primer parámetro al mensaje y es que si no se habían dado cuenta los diferentes métodos además están sobrecargados y me permiten mandar más o menos parámetros dependiendo de cuál es el uso que le estoy dando a la biblioteca en este caso si yo agrego el tópico como primer parámetro estoy habilitando para poder realizar este filtrado y entonces vamos a ver que tengo definidos seis tópicos como constantes en mi aplicación verdad esto es para hacer digamos eventualmente más legible el código a la hora de estar escribiendo código real que va a producción en lugar de que aquí diga a topic por ejemplo va a decir topic authorization o topic security y acá cómo voy a dividir yo mis mensajes en esos distintos tópicos pues ya eso es cuestión de cada proyecto y de cómo se diseña yo tengo algunos proyectos en donde por ejemplo hay tópicos como telecomunicaciones como base de datos como interacción con el usuario como seguridad como autorización hay tópicos como sistema operativo etc que me permiten hacer este hilado más fino de qué información es la que quiero ver y entonces luego revisando la interfaz de usuario vamos a ver que bueno voy a ejecutar el proyecto quizás sea lo mejor y vamos a ver acá que para cada uno de los tópicos yo puedo definir el nivel de filtrado de log y entonces por ejemplo en el tópico network yo puedo decir que quiero el log apagado mientras que en el tópico seguridad quiero decir que lo quiero en en warning mientras que en el tópico environment lo quiero en debug y los demás si si se fijaron vamos a poner transacción por ejemplo por default vienen en level info en este en este demo verdad entonces pues ahí yo ya los fui estableciendo para los diferentes y cuando le doy al al botón de generarlo esto básicamente lo que hace es generar todos los mensajes que están en en la rutina que vimos para los diferentes tópicos para que yo pueda ver ya en la en la práctica vamos a a ver ahora topics and levels acá cuáles son los 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 mensajes que realmente llegaron ah bueno voy a voy a eliminar por el momento este este archivo y voy a marcar esta opción de topic name que lo que hace es agregarme el nombre del tópico al inicio de cada mensaje para que visualmente me sea más fácil filtrar ya cuando cuando lo estoy viendo digamos no filtrar sino ya visualmente identificar cada uno de los mensajes entonces vemos por ejemplo que comienza con general y en general me me generó info noti notificación warning error critical alert y emergency y termina con info siempre en general mientras que aquí ya comenzó con transaction y por ahí yo recuerdo que había cambiado el nivel por ejemplo de network que dije que lo quería apagado y efectivamente no me generó ningún mensaje de network y por otro lado le van a disculpar mi mala memoria pero creo que fue en security que le puse que quería solo warnings entonces veamos en security si ven solo tengo a de de warning 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 error critical alert emergency y acá terminan los de seguridad verdad entonces no me generó ningún info no me generó ningún debut porque los tengo filtrados entonces eso me permite en aplicaciones que son digamos de un mayor grado de complejidad igual en tiempo de ejecución controlar qué mensajes son los que los que voy a a permitir que lleguen a log y cuáles son los que voy a filtrar de él bien vamos a volver a nuestra agenda y vamos a hablar quizás de manera un poco más rápida de las opciones para mejorar el desempeño la biblioteca tiene dos opciones para mejorar el desempeño y es que como ya habíamos visto ir escribiendo mensaje por mensaje en el log pues cuando tengo 5 o 10 mensajes en el log puede ser que 5 o 10 milisegundos dentro de una operación sea un tiempo razonable incluso más sobre todo por ejemplo si es una operación que está de cara al usuario probablemente yo voy a querer que cada mensaje por donde pasó la aplicación se escriba sí o sí en el log o si es una aplicación que está fallando para poder asegurarme de que todos los mensajes por donde pasó la ejecución lleguen a escribirse al archivo del log pero hay veces en donde yo prefiero intercambiar esa precisión digamos de tener hasta el último mensaje del log con tal de facilitar o de minimizar el impacto que tengo en el desempeño y es que por ejemplo un caso de la vida real en donde estamos procesando transacciones que tarda 20 30 milisegundos una transacción y en donde el desempeño de este servidor es crítico no podemos meter 5 o 10 milisegundos de generar un log no digamos si estamos generando de uno en uno los mensajes y de pronto se van a generar 100 mensajes como parte de una transacción estaríamos hablando de que toma más tiempo hacer el log que la propia transacción entonces en ese caso la biblioteca tiene soporte para escribir o mantener un caché de los mensajes de log que se han dado y por ejemplo al final de la transacción escribirlos todos en una única operación al disco lo cual es mucho más óptimo y les voy a mostrar las carpetas donde donde lo pueden ver verdad entonces hay un demo que se llama multitread caché que muestra el uso del del caché del log desde múltiples hilos también les había comentado y aprovecho acá para mencionarlo que la biblioteca tiene soporte para aplicaciones multihilos en donde los distintos hilos están escribiendo de manera concurrente al log eso lo pueden ver en esta en esta demo multitread y en multitread caché el uso del caché y la aplicación una de las principales características que se añadieron en la versión 2 que es la última es la escritura del log en hilos secundarios para eso quizás en una presentación futura podamos verlo a detalle pero es una característica que permite también minimizar el impacto mientras que de manera concurrente en otro hilo el log se está escribiendo al disco o a los destinos que tenga y aquí caemos al siguiente tema de la agenda que es que la biblioteca tiene soporte para múltiples destinos de log que significa esto que actualmente hemos visto como el log se va escribiendo a un archivo de texto pero no es lo único que podemos hacer verdad por defecto utilizando la la unidad auto que fue una de las que yo agregue en en nuestra aplicación demo se auto crea el el archivo para digamos se auto crean los objetos para generar un archivo de texto y si la aplicación es de consola para que se vea lo que se está haciendo en la aplicación o lo que está saliendo en la propia consola pero no es lo único que se va a poder hacer con la biblioteca en esta versión 2 son los únicos dos que están disponibles pero ya la ingeniería por detrás está hecha y vamos a ir agregando nuevos destinos por ejemplo un destino visual si tenemos una aplicación de escritorio en donde lo que vamos escribiendo a log se vaya retroalimentando en la pantalla del usuario en un rich edit para que sea con múltiples colores etc dependiendo del tipo de nivel de los mensajes eso viene en la versión 2.1 que se va a liberar pronto también hay soporte para generarlo hacia un syslog sea local o remoto utilizando indie por allí de pronto si surge la demanda podemos añadir soporte a través de alguna otra biblioteca si alguien no le gusta indie eso viene en la versión 2.2 también se va a poder escribir al windows event log a partir de la versión 2.5 al log estándar de android en la versión 2.6 al log estándar de linux en la versión 3.0 y también a una tabla de log en una base de datos que es algo que está por venir en la versión 3.0 todas estas versiones si las cosas continúan como lo tenemos previsto pues se van a ir liberando a lo largo de este año quizás la 3.0 a inicios del año que viene además en la biblioteca se va a ir agregando documentación por el momento la documentación es inexistente pero el uso es bastante intuitivo como ustedes han podido ver además pues yo que soy el autor estoy disponible en los diferentes canales además del correo o skype o mis redes sociales pues usualmente estoy activo también en algunos grupos que tenemos en google en whatsapp con las comunidades de habla hispana ustedes los conocen y si hay alguno en el que no esté pues con mucho gusto me pueden invitar y yo con gusto veo de agregar verdad acá está de nuevo la dirección de la biblioteca desde allí la pueden descargar también pueden encontrar más información en mi blog y pues agradezco su tiempo espero de verdad que esta biblioteca les pueda ser de ayuda es una biblioteca madura estable se ha probado en diferentes tipos de proyectos y espero sea una buena contribución a la a la comunidad ahora que que se ha liberado bueno decidí liberarla hace hace un poco más de medio año ya estamos por la versión 2 que se liberó en estos días recientes así que pues preguntas sugerencias comentarios yo estoy a sus órdenes me despido agradezco su participación en este evento agradezco embarcadero también la oportunidad que nos da de dirigirnos a la comunidad y deseo que todos tengan un excelente día hasta luego que nos da